¡Suscríbete al canal! Para mí, emocionado, con ganas de ir a descansar ahora y estar con los amigos, con la familia, con mi novia y descansar un poco nada más. Con respecto a lo que fue un feel bastante interesante, puedo decir que Mario tiene la receta para ganar grandes eventos, ya que tu anterior evento fue la misma final del cap del año pasado, con lo cual te consagrás. Sos el segundo bicampeón nacional de póker, compitiendo con Iván Lucá, que ya había ganado dos caps. ¿Cómo se siente eso? Nada, es tremendo ganar un torneo, ya es tremendo, ganar dos, no sé, no hay muchas palabras, por lo menos ahora no las encuentro. Y nada, igual con el negro es mi amigo, no compito con el negro. Bueno, aparte es un gran jugador y nada, no estoy compitiendo a ver si gano más caps que el negro. Y con respecto a lo que fue la mesa final, ¿te sentiste a gusto? ¿La supiste explotar? ¿Cómo viste tu desarrollo en el juego? No, yo creo que jugué una buena mesa final, prácticamente sin errores, y se fueron dando las cosas a poco, se pudo meter presión, me metieron presión, hubo de todo. Todos los jugadores, creo que estuvieron bastante bien, todos hicieron méritos para llegar hasta la mesa final, y cualquiera podría haber ganado, y la verdad que mis felicitaciones para todos ellos. Bueno, desde ya, te agradezco por el tiempo, sabemos que han sido cuatro días de largo póker, que estás muy cansado, y te agradecemos por la nota, te felicitamos nuevamente, y bueno, salud campeón. Mario López para ustedes, señores. Mario López para ustedes, señores.